Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gerardo Cabrera Campos, periodista. En esta oportunidad estoy publicando una nueva serie que se llama ¿Cómo llevar a buen precio una maestría en Europa? Específicamente en España. Esta será mi experiencia, les contaré mi experiencia de estudio de la maestría que he llevado, bueno, que estoy cerrando ya en España, específicamente en la Universidad Rovira y Virgil de Cataluña y que queda en la ciudad de Tarragona. Pero ahorita le explicaré eso, mi experiencia, mi relato sobre, y un relato muy, digamos, específico, muy objetivo sobre los gastos, sobre cómo llegué a la maestría, cómo, digamos, investigué y más o menos qué es lo que puedo yo, digamos, hacer, o ustedes seguramente también para llevar sin problemas una maestría si es que quieren estudiar en el extranjero, porque también pueden llevar maestrías en Perú, así que no hay problema. Pero bueno, estoy aquí. ¡Ey, tú! ¡Vamos ya! ¿Pero a dónde? Como dije, mi experiencia, ¿no?, de cómo llegué a esta maestría, ¿no? Una maestría en comunicación estratégica en la Universidad Rovira y Virgil de Cataluña, URB, como están viendo en la imagen. Es una universidad que está ubicada en la ciudad de Tarragona. Esta ciudad está más o menos a una hora en tren desde Barcelona, ciudad, y es una ciudad muy hermosa, muy bonita, frente al mar Mediterráneo. Es más, le llaman el balcón del Mediterráneo. Así que la universidad a la que yo llegué, bueno, postulé todo, fue virtual. Y la maestría que yo llevé en comunicación estratégica, así como esta maestría, hay otras también especialidades que las voy a poner aquí. Y toda la información va a estar aquí en la descripción del video. Y también la iré poniendo aquí en la imagen, como están viendo. Entonces, es una maestría en comunicación estratégica, sobre todo, lógicamente, para periodistas, comunicadores, publicistas, todo lo que ustedes quieran. Es una maestría en comunicación estratégica donde, bueno, la postulación, llegué a postular en realidad por recomendación de dos amigos, Junior Campos y Estrani López, que ellos ya han llevado esa maestría ya. Y la han llevado de manera satisfactoria. He tenido muy buenos comentarios de ellos, previos a yo postular. Y la postulación, como dije, voy a dejar la información en la descripción, la hice todo virtual. Y está en la web también, de una manera muy, muy interesante. Y miren, ahí esta maestría tiene, digamos, hay distintos precios. No puedes ganar una beca, puedes postular una beca o semibeca o pagar la maestría completa. La maestría completa te cuesta alrededor de 3.000 euros, o sea, más o menos unos, ponle 12.000, 13.000 soles, ¿no? Más o menos que ese es, digamos, el presupuesto para, digamos, tú pagar la maestría. Pero también puedes postular a una beca o semibeca, ¿no? Que te dejan, pues, lógicamente, te cubren toda la maestría si ganas la beca o una media beca. Y también te dan algún tema de bonos para viajes, para estas cosas. Sobre todo para viajar si eres extranjero, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que esta universidad, averigüé, y esta universidad URB, leí los requisitos que están muy buenos porque te piden, te piden como requisitos, lógicamente, certificados de estudios, ¿no? De tu título de bachiller. Te piden, bueno, certificado de notas. Y una serie de requisitos que los dejaré aquí en la descripción, como digo. Y lo que me pareció muy interesante, y más interesante, lógicamente, es que esta universidad, siendo uno peruano, puede, lógicamente, validar este título de maestría, de máster, de magíster, aquí en Perú con la SUNEDO, ¿no? Se valida sin problemas, ¿no? Entonces, mis amigos, si ya lo han llevado, han hecho este trámite y se valida con la SUNEDO. Así que, es una maestría, lógicamente, que vale tanto para Perú como para la Unión Europea. Eso es muy interesante porque te abre muchas puertas, te permite tener un poquito más de ventaja, digamos, laboral o profesional en este aspecto. Pero, bueno, es un formalismo y está bien porque si no valdría o si no se convalidaría, pues no serviría de nada, ¿no? Entonces, averigüé de esta maestría en comunicación estratégica. Los créditos están muy buenos, los cursos, las asignaturas están muy buenas, muy buenos. Y, entonces, dije, bueno, manos a la obra, comencé a trabajar, a ahorrar un poco. Bueno, también hay como que me he endeudado un poco por esta maestría, pero yo creo que es necesario porque esta maestría me ha permitido llevar de una manera presencial y semi-presencial, o, perdón, de una manera primero virtual y luego ya presencial la maestría, ¿no? Esta universidad, Rovira y Virgili, URB de Cataluña, de Tarragona. Entonces, lo interesante de esto, en realidad, es que uno puede llevar la maestría de manera virtual los primeros meses, porque son más o menos 10 meses que dura la maestría, y la segunda parte la puedes llevar de una manera ya presencial, ¿no? Como lo hice yo, ¿no? Comenzamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, llevamos todo virtual del 2023. Desde septiembre a diciembre del 2023, de manera virtual, los cursos muy buenos, tienen una plataforma, un Moodle muy interesante para poder llevar los cursos, dejar los trabajos. En realidad, nada del otro mundo y que es muy, muy llevable, es muy práctico, y los profesores están en constante, digamos, en constante seguimiento de los alumnos, ¿no? Así que, y la segunda parte ya la llevé de modo ya, digamos, más presencial. Tuve que viajar a España y, bueno, el modo presencial dura de enero hasta abril, ¿no? Aproximadamente quincena de abril, por ahí. Pero más o menos esos son los meses donde uno tiene que llevar y estar allí para poder, digamos, presentar cursos, presentar trabajos, hacer exposiciones, hay muchas pasantías. Entonces, el modo presencial es muy interesante y aparte que, claro, conoces a la gente de otros países que antes los veías de modo virtual, ahora ya los ves en modo presencial y todo es muy interesante, todos profesionales, ¿no? Otros con poca experiencia, otros con mucha experiencia, pero esa fusión de, digamos, de genios y de caracteres y de profesiones me permite, este, un poco, eh, eh, generar, este, digamos, más relevancia y aprender mucho, ¿no? Entonces, yo lo llevé así. Les digo que accedí a esta maestría de manera muy, muy rápida. Como le digo, hay estas tres opciones. Uno puede postular a la beca, a la semibeca o pagarlo si desea todo el, la maestría, ¿no? Que no me parece tan caro y que he tenido buenas referencias. Esto, lógicamente, no es ni publicidad ni nada por el estilo para la universidad, pero no, no, no me, no me cuesta nada decir que me ha gustado muchísimo porque es muy flexible. Y acceder a esta maestría, eh, digamos, eh, sobre todo en Cataluña, ¿no? Este, un sitio muy bonito frente al Mediterráneo, bastante turismo, cosa, cosa muy bonita. Así que, es interesante esta maestría. Si, si ustedes, bueno, quieren verlo, ya lo, 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 lo tendrán a detalle en la descripción del video, con los voy a dejar los links para que vean la maestría, la universidad, todo lo, todo lo que puedan hacer. Y, aparte, y seguir los pasos de, digamos, de proceso de admisión son muy fáciles. Lo que sí es que tienen que tener aquí, pues, lógicamente, su título de bachiller o licenciado, títulos de certificado de notas y algunas cosas más que piden ahí para que te puedan validar por qué quieres tú llevar esa maestría, ¿no? Y en la segunda parte de este video, o de esta serie de videos sobre llevar una maestría en Europa, en España, les contaré qué trámites o cómo son un poco los trámites de visado de estudios para irse y, digamos, terminar sin problemas esta maestría. Porque uno como peruano tiene el visado Schengen que te dura tres meses, pero, digamos, si tú quieres ir antes necesitas un visado de estudios que te permita moverte más de tres meses, ¿no? Entonces, es interesante esto y es muy, muy recomendable tener el visado de estudios si es que ustedes van a ir durante más de tres meses o se van a quedar más tiempo, ¿no? No sé, para prácticas y para varias cosas. Pero, bueno, ya les conté un poquito en esta primera parte cómo accedí a esta maestría en España, que no es nada del otro mundo y, lógicamente, hay muchísimas empresas, perdón, universidades que tienen, digamos, su sistema de maestrías y ahí tienen becas, semibecas, está, pues, la Complutense, está la Universidad de Barcelona, hay muchísimas universidades, Universidad de Navarra, Universidad de Valladolid, también creo. Pero yo, bueno, elegí esta Universidad Rovira Ambidili porque, bueno, ya, amigos, me han llevado ahí la maestría y les ha ido bien y a mí particularmente me ha ido bien y me está yendo bien y ahorita estoy ya en la etapa final haciendo mi TFM, que es el trabajo de fin de máster y que luego, bueno, eso lo contaré ya a lo largo de los videos. Pero lo que sí quería contar en este video era cómo, qué universidad era, cómo logré y todos los requisitos que lo van a tener aquí también, que los he contado y lo van a tener aquí en la descripción del video. Gracias, gente, por ver el video y ¡vamos ya! Hola, gente, ¿qué tal, cómo están? Soy Gerardo Cabral Campos, periodista. Prosiguiendo como les contaba en el video anterior de cómo me enteré de la maestría que finalmente estoy llevando y, bueno, estoy cerrando ya, una maestría en comunicación estratégica en la Universidad Rovira y Virgili de Cataluña y que está, bueno, situada en Tarragona. Tarragona es una ciudad muy bonita, muy romántica. Le llaman el Balcón de Mediterráneo y está ubicada a una hora de Barcelona ciudad en tren, ¿no? O en auto, más o menos. Así que es una ciudad chévere y que ya les contaré luego cómo es el tema de precios allí. Pero esta maestría, como les conté, que me enteré por unos amigos, se convalida en la Sunedu, o sea que vale para Perú y cuesta más o menos, si la quieren pagar, cuesta más o menos 3.000 euros, ¿no? 3.000 euros al cambio son casi como más de 12.000 soles por allí, ¿no? Y que, bueno, es una experiencia buena si es que la quieren llevar. Y, bueno, lógicamente estudiar en otro país es gratificante, es una experiencia muy, muy buena, muy provechosa. Entonces, ahorita en este capítulo les contaré un poquito sobre el tema de la inscripción. En verdad es una cosa muy fácil, no me voy a demorar mucho, pero sí lo que quiero contarles es que ya cuando, bueno, ustedes deciden o han leído sobre la maestría, sobre la universidad, el sitio donde queda, ¿no? Un poquito también viendo su presupuesto, ¿no? Porque es una maestría, lógicamente, y no se olviden de eso, es una maestría que dura más o menos, en clases solamente son siete meses, ¿no? O sea, es octubre, noviembre, diciembre, que es virtual, todo virtual, y luego enero, febrero, marzo, abril, que es los estudios ya presenciales que tienen. Bueno, hay que estar en la Universidad de Quirce hasta España, hasta Tarragona, para estudiar de manera presencial porque hay mucho trabajo que se presenta, mucha exposición, mucho trabajo de campo, pasantías y todo este tema, ¿no? Y es muy, muy, muy práctico todo ya, más que la teoría que se llevó en los primeros meses. Y, bueno, lógicamente, el seguimiento, la supervisión de los profesores, del coordinador del máster, también es muy, muy, muy presente, muy perenne, y es muy interesante porque todo es muy profesional, todos son profesionales, y así que eso ayuda mucho, ¿no? Entonces, una vez que, bueno, ustedes ya han, digamos, decidido por esta maestría, pueden entrar a este link que les estoy poniendo en la pantalla, entrar y, bueno, ver cómo inscribirse, ¿no? O preinscribirse. Y se preinscribe o se inscribe con unos 30 euros, más o menos son como 100 soles que se paga por una tasa, y, bueno, haces tu solicitud para ingresar al máster, ¿no? Y, sin problemas, bueno, das tus datos, bueno, pasaporte, tus datos, este, datos, digamos, sin más que te piden allí, y, este, ya luego te irán asesorando porque te van a crear un usuario, un usuario si es que te aceptan y todo el tema porque te van a pedir, este, tus certificados de estudios, el título de bachiller y tal. Son datos que, en realidad, no es todo, no es nada complicado porque ya te van guiando con tu correo, te va llegando todo y tú tienes que ir llenando. Pero sí es importante hacer esta preinscripción o inscripción a la maestría para poder, este, digamos, acceder a una plaza, ¿no? O ir reservando una plaza, ¿no? Sin problemas. Así que todo es muy fácil, muy interesante, como están viendo en la imagen. Y, luego de eso, bueno, después de la solicitud, ustedes pueden también, este, sin problemas, por ejemplo, consultar el tema del horario, como están viendo, aquí está el horario y más datos que puedan ustedes ver, ¿no? Incluso hay una oficina del estudiante y un correo que ustedes pueden también entrar a lo que se llama master.urv.cat, C-A-T, de Cataluña. Entonces pueden ahí preguntar cualquier cosa, cualquier duda que tengan. Como yo lo hice y me asesoraron bien. Y yo, en realidad, me inscribí en un día, al toque lo hice. Así que no hay problemas. El otro tema interesante es que vayan viendo si es que, bueno, se deciden por esta maestría o, seguramente, tienen otra especialidad porque, lógicamente, miren, la información de la, ¿cómo se llama? De la universidad en la web es que, lógicamente, no solamente hay una sola maestría. Hay muchas más maestrías. Por ejemplo, miren, ahorita voy a ver, como están viendo en la imagen, hay maestrías, por ejemplo, hay becas y ayudas, hay formación permanente. Y los másteres, hay másteres, por ejemplo, se los dicto ahorita, miren. Se los dicto ahorita. Miren, hay másteres en la especialidad de antropología, arqueología, arquitectura, comunicación, cultura y sociedad, derecho y administración, economía y empresa, educación, ingeniería, etnología, historia, lenguas, psicología, química, salud, tecnologías de la información y turismo y geografía. La que yo he llevado, lógicamente, es la de comunicación. Y, pero me interesa también, por ejemplo, luego, si es que, porque quiero postular a una maestría en historia, ¿no? En historia, en historia. Entonces, en historia también hay una, hay una, hay muy interesante rama que, por ejemplo, sobre arqueología clásica aplicada, arqueología en cuaternario, investigación avanzada en estudios humanísticos, identidad europea medieval. Bueno, son historias, son másteres que son interesantes y también ingeniería. Por ejemplo, vamos a ver ingeniería. Ingeniería, si no me equivoco, está por aquí, espérate. En ingeniería tenemos, como están viendo en la imagen, ciencia de datos biomédicos, ciencia de salud, cloud computing, gestión integrada de calidad, gestión de empresas tecnológicas, gestión de calidad, ingeniería computacional y matemática. O sea, hay ingeniería industrial, ingeniería química. O sea, hay muchísimas ramas que ustedes pueden, digamos, buscar y ver, ¿no? Sin problemas. Así que, por ejemplo, en ingeniería industrial son 120 créditos y cuesta, por ejemplo, 2.500 euros, miren. Miren, entonces, este, es muy interesante, ¿no? Y pueden postular. Así que, no hay problema. No hay problema. Y, bueno, claro, lo tienen que ir viendo porque muchas de estos másteres están en español, en catalán y en inglés. Entonces, ahí hay un porcentaje también de la situación que ustedes quieran ver. Pero de ahí, en realidad, está todo muy, muy interesante. Y pueden, digamos, ver todo. Toda la información adicional está en la web, en la web de la universidad, que está muy interesante. Pero lo que sí es que, lo que sí les recomiendo es que, si es que les interesa, manden correo a estas direcciones que les he puesto. Y investiguen sobre la ciudad, sobre, bueno, Barcelona. Porque, digamos, que la experiencia, este intercambio académico que se genera actualmente es muy satisfactorio y es muy productivo para tu carrera profesional. Así que, como yo les dije, yo hice esto al toque, me inscribí y luego ya, luego ya te dan, este, luego de escribirte y luego de hacer todos los procesos de validación de datos, de, bueno, te piden, ¿no? Como les dije, tus datos, tus, este, informes de notas, su certificado, bachiller, tal. Luego te va a mandar la universidad una carta, una carta de admisión, ¿no? Firmada por la universidad y que esta carta es la que te va a valer para tú pedir luego tu, este, visado de estudios en la embajada o en el consulado de España aquí en Lima o donde estés, ¿no? Entonces, es muy interesante eso porque esa carta es, digamos, el pase para poder tú pedir tu solicitud de visado de estudios porque, lógicamente, nosotros con Visa Schengen, los peruanos, tenemos tres meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, digamos, son 90 días que te permiten, pero este, esta maestría en presencial dura cuatro meses, que es enero, febrero, marzo y abril, 15, el 20, entre el 15 y el 20 de abril terminan las clases. Entonces, y luego hay un espacio, casi me olvido de eso, luego de abril hay un espacio para que ustedes desarrollen su tesis final, el TFM que les dije que dura desde abril, mayo, junio y, bueno, hay dos fechas para sustentar, que es una fecha, sustentar la tesis final y luego aprobar el máster, lógicamente. Hay una tesis, hay una fecha primera que es en junio y luego la otra en junio. Así que, tienen ese lapso de tiempo, ¿no? Para que puedan ustedes desarrollar su máster junto con el asesor que ya les asigna en la maestría y sin problemas. Así que, espero les haya interesado este video, gente. Hola, gente, ¿qué tal? Y, bueno, continuando con el tema del estudio de maestría en el extranjero, en este caso en España, estoy contando mi experiencia, voy a entrar en la parte del tema de solicitud o el trámite de visa de estudios para estudiar en España. Hay que tener en cuenta que nosotros, como peruanos, tenemos ya de por sí, con nuestro pasaporte, tenemos una especie de visa Schengen y con esta visa Schengen nosotros podemos viajar a Europa y, en este caso, bueno, a España, durante, sin problemas, o sea, como turistas o para estudios incluso, hasta 90 días de, 90 días tenemos con esta visa de Schengen. Si vamos a superar los 90 días, si necesitamos una visa de estudios porque te pueden hacer problemas o, bueno, pero digamos que lo formal es eso, ¿no? Si son más de 90 días, o sea, si son más de tres meses, si necesitas una visa de estudios y tienes que solicitarla en el consulado de España que está aquí en San Isidro, en Lima, ¿no? ¿En San Isidro? Mira, Flores, a ver, a ver. No, es en San Isidro, sí, San Isidro, en San Isidro. Bueno, entonces, es interesante que, digamos que es la parte más tediosa, es la parte que genera, digamos, más incertidumbre porque a veces, bueno, te pueden decir, te pueden aceptar o no, o no te la pueden dar la visa o sí, no sé. Bueno, en este caso, bueno, a mí me ha ido bien las dos veces que he solicitado visa de estudios, entonces, pero es tedioso porque hay que presentar una serie de documentos, que los voy a decir a continuación, y, digamos, todos los requisitos y todos los detalles para hacer esta solicitud de visado de estudios en España, como peruano, ojo, que son más de 90 días, y en este caso, para la maestría que yo estoy llevando, sí necesitarían o sí necesitan porque son enero, febrero, marzo, abril, y si quieren quedar hasta más meses, pues necesitan más de 90 días. Entonces, si es hasta abril, sí, pues necesitas una visa de estudios o más de 120 días que vas a estar por allá, y necesitas, lógicamente, solicitarla y solicitarla con tiempo, porque normalmente el tiempo desde la solicitud final hasta que te responden puede durar entre tres semanas o hasta un mes, entonces hay que hacerla con tiempo, ¿no? Y si vas a viajar desde enero, tú tienes que tener tu visa de estudios ya hecha en noviembre o diciembre, entonces es bueno solicitarla o comenzar el proceso, ahora en julio, agosto, para que, digamos, ya comiences a recoger todos tus documentos que te piden en el consulado para la visa y presentarlos sin problemas de hacerlo. Entonces, les voy a dejar en la descripción del video el link del consulado, ¿no?, del consulado español, donde piden todos los requisitos y te detallan bien, 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 este, de manera muy buena, cómo, qué presentar y cuándo presentar y cómo presentarlo, ¿no? Entonces, igual yo voy a contar un poquito lo que es más difícil y, bueno, porque en realidad, si es que es la primera vez, sí, puedes ser tedioso, te puedes atolondrar, pero, en realidad, siguiendo con tiempo los pasos no va a haber problema. Entonces, lógicamente, lo que hay que tener primero en cuenta para el visado nacional es que tienes que tener tú la carta de admisión ya de la universidad, en este caso, como lo conté en el video anterior, ¿no?, pues tú vas a una universidad, te inscribes, tal, presentas tus documentos, tus certificados de estudios, tal, te aceptan en la universidad, entonces ya con esa aceptación, con esa, este, carta de admisión, tú ya, con esa carta de admisión, ya vas al consulado y presentas, ¿no? Entonces, esa carta de admisión es solamente un requisito, entonces, miren, les voy a contar los requisitos, como están viendo en la imagen, como van a ver en la imagen, los requisitos para, para, para solicitar la visa de estudios, en este caso de una maestría en España, ¿no? Lo primero es que tienen que llenar el formulario de solicitud de visado nacional, luego tienen, bueno, fotografía reciente, tamaño carnet también, lo típico de siempre, este, por ejemplo, este es el visado de nacional, visado de solicitud de visado nacional, se rellena, se imprime, hay que imprimirlo esto y llevarlo sin problemas al consulado, al día final, ¿no?, de la entrega. Y luego, por ejemplo, un pasaporte válido en rigor, la prueba de admisión para la actividad de estudios que les comenté, una prueba de disponibilidad de medios económicos. En este punto, sí, hay que tener mucha, mucha, mucho cuidado porque te van a pedir los, digamos, los medios económicos, o sea, digamos, los, las cuentas bancarias de los últimos seis meses, ojo, o sea, quieren ver, quieren ver en el consulado todos los ingresos que tú tienes y todo tiene que estar en azul, lógicamente, y para cada mes que te quedes allá, te piden un mínimo de 600 euros, ¿no?, 600 euros por 5, bueno, por, sí, pone por 5 más o menos, que está el euro, o 4.5, 4.8, pero pone 5, son 6.000 euros, por 5 son como 3.000 soles de importe mensual que te piden para tú poder subsistir allá. Lógicamente, no vas a gastar todo eso, pero es lo que te piden por un tema de formalidad, y de requisito, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en la tarjeta, en tu tarjeta, medios económicos que sustenten los meses que vas a estar allá, y por mes te piden 600 euros, 600 euros, ¿no?, que debes tener tú, y sustentar de dónde viene ese dinero, eso es muy importante. Si son mensualidades de tu pago de tu trabajo, o de ahorros, tienes que sustentar que ese dinero lo tengo por esta razón, y presentar todos los vouchers o los documentos que acrediten que tu dinero está ahí porque tú has trabajado, te han pagado, y lo que sea, ¿no? Entonces, es muy interesante esto, y esto es, digamos, el punto más difícil de tener o de ordenar, lógicamente, ¿no? Todos tus cuentas bancarias que vas a presentar tiene que estar en azul, y tienes que tener tus ahorros, 600 euros por mes, el importe de 600 euros por mes de lo que te vas a quedar allá, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú te vas a quedar 4 meses solamente, o sea, sea un 4 por 6, 24, tienes que sustentar 2,400 euros en tu cuenta para esa estancia allí en España, ¿no? Y lógicamente, más dinero seguramente para alguna otra cosa, pero siempre tienes que sustentar eso, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego de eso, también tiene que tener hay que comprar un seguro por enfermedad, yo lo compré en Sanitas, me costó como, para mi estancia, que yo lo tenía, me costó como 450 euros, un poquito así, porque yo lo pedí para más de 6 meses, entonces eso es lo que cuesta más o menos, pero hay otros seguros, yo lo compré con Sanitas y me lo aceptaron sin problemas, así que, y es lo que mis amigos que han ido y lo han usado, entonces eso es lo que yo usé, ¿no? Para un poquito asegurarme, pero si ustedes conocen otro tipo de seguros o aseguradoras que te cubren este tema de estudios sin problemas, ¿no? Y aparte, aquí en la descripción, perdón, en la página, como están viendo, les he dejado los detalles y el link para que vean a detalle lo que están pidiendo. Luego te piden certificado antecedentes penales, certificado médico, y yo lo hice, mi certificado médico en el policlínico Reina Sofía, me costó como 400 soles ese certificado médico, porque te hacen examen de sangre, te sacan sida, hepatitis, todo ese tema, te hacen de pulmones, todo, para que estés ok, digamos, ¿no? Prueba de residencia, acción popular, bueno, tu DNI, autorización, si es que eres menor de edad, bueno, en este caso no eres menor de edad, ¿no? Entonces vas a hacerlo tú solo, ¿no? Eso básicamente, y luego ya lo vas y lo entregas, esos documentos, a la oficina. Y lo que sí es importante es que hay que sacar cita, y se saca cita, ah, y el abono, perdón, y el abono de estudios, el abono para el trámite consular te cuesta 367 soles, o sea, te va a costar 367 soles, .70, que hay que pagar ahí en efectivo y exacto, en el consulado, si no, te pueden hacer problemas, a mí me hicieron un problema porque no tenían cambio, entonces hay que llevar la plata justa, la plata exacta, para poder pagar ahí los 367 soles que cuesta, ahí está, como están viendo, ahí están las tasas, ¿no? 367 soles, .70, que cuesta hacer este, el pago del derecho de este visado nacional. Y luego de eso, gente, tienen que sacar cita, cita aquí en el, ¿cómo se llama? En el, tienen que sacar cita aquí, como están viendo en la imagen, cita en el, de manera, digamos, una cita para poder ir y entregar, ¿no? Como están viendo aquí, a ver, vamos a ver, acá está la web, en esta web, ahí está el link también, igual lo voy a poner aquí para que lo vean, como lo están viendo, comprobar, se estaba de solicitud, reservar nueva cita, ahí está todo, así que ahí pueden hacer el problema, reservar nueva cita, ajá, ahí está. Si no tienes una cuenta, te creas una cuenta y haces tú, tú, digamos, realmente sin problemas, y va siguiendo, ¿no? Bueno, te van a enseñar un día, un día que haya disponible, normalmente hay disponibles los días, hay días, este, tranquis, pero hay que ir temprano porque a veces hay cola y todo un tema, ¿no? Pero bueno, así que, gente, espero que les haya interesado este video, y luego ya les contaré cuando ya llego allá y comienzo a estudiar mi experiencia de maestría en la Universidad Rovira y Virgili de Cataluña, de, bueno, Tarragona, España.